El campeón de esta versión de las Olimpiadas Matemáticas Unimagdalena, más allá de los datos, es el estudiante de Ingeniería Ambiental, Andrés Rocha. Fuerte aplauso para Andrés. Decidimos unir fuerzas el área de matemáticas del Departamento de Estudios Generales a través del Club de Pensadores Matemáticos para llevar a cabo una nueva versión de las Olimpiadas Matemáticas Unimagdalena. En esta ocasión quisimos darle un enfoque hacia el razonamiento estadístico, por eso el lema de estas Olimpiadas eran Olimpiadas Matemáticas más allá de los datos. Me siento súper contento, la verdad es que no esperaba este trofeo, quería medir nada más mi nivel de matemáticas. Bueno, afortunadamente para mí lo logré conseguir y estoy muy agradecido con todas las personas que formaron parte de esto. Ah, pues me pareció súper bacano, pues porque normalmente las matemáticas son algo que se hace solo en casa, súper chévere porque acá puedes hablar con gente que también se dedica a la materia. Es un acto que se encuentra en marco de lo que la institución ha determinado como formación integral, porque es un día especial para celebrar el día del número pi, que es un evento mundial. Para cualquier círculo que nosotros tengamos y hacemos esa relación siempre nos va el número pi, siempre nos va esa constante, entonces es un número especial para los que nos gusta la matemática. Considero que este tipo de actividades motivan a los estudiantes a participar activamente de las matemáticas. Eran estudiantes de varias carreras, no se enfocaban simplemente en estudiantes de licenciatura en matemáticas. Esto a nosotros nos permite tener un ambiente en el cual podemos desarrollar nuestras habilidades y que sea ameno. Las matemáticas son el arte de la vida, todo lo que nos rodea tiene matemáticas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.